En el día de hoy vengo con ganas de comer algo rico y para ello he pensado en hacer un arroz salteado estilo asiático pero eh, con lo que tengo por casa y sin morir en el intento lo haremos muy rápido, muy sencillo ¿Quieres saber más? Pues quédate conmigo que vamos a cocinar Os daré un consejo, aquí en ese momento es cuando podéis utilizar el arroz del día anterior yo no lo tenía, pero vosotros si tenéis un arroz del día anterior os va a quedar una receta fabulosa Yo estoy utilizando una butifarra o salchicha, no sé como lo conocéis vosotros pero luego podéis utilizar lo que queráis, ternera, pollo, pescado, lo que tengáis por casa de verdad, la cosa es, diviértase y cocine Música 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 Vale, en este momento es cuando incorporamos el aceite de sésamo y la salsa de ostras si veis que es muy complicado de encontrarlo, podéis cambiar la salsa de ostras por una salsa teriyaki por una soja concentrada, por ejemplo, podría quedar muy chulo y luego el aceite de sésamo lo podemos cambiar por un zumo de naranja, un zumo de limón y tendremos un resultado muy bueno Música 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 Si has llegado hasta esta parte del vídeo, les agradezco mucho Si te ha gustado, dale a me gusta, suscríbete Estaré leyendo vuestros comentarios aquí abajo con vuestras opiniones, sugerencias, todo Nos vemos en el próximo vídeo, chao Música Música